Buenas amigos y amigas, sentíos bienvenidos de nuevo a Metro Last Light Redux Aquí ya sabéis como siempre con vuestro buen amigo Belrion Muy bien amigos, os saludo a todos aquellos que estéis ahí en el estreno amigos Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias Y nada amigos, vamos a continuar A través de la oscuridad, he salvado a Pavel de la Orca Y dice que va a acercarme lo máximo posible a la polis Entonces contactaré con la orden e informaré de cuanto ha pasado El camino al legendario teatro atraviesa las catacumbas Nunca he estado antes aquí Y sin mi amigo probablemente estaría perdido Espero que conozca la ruta Ok amigo, las catacumbas, que mal suena Toma ya, así se hace colega Como los tres mosqueteros, eh Si fueran dos, claro ¿Te has leído el libro? Es muy lioso, pero me encanta Siempre he querido ser Atos Tú puedes ser D'Artagnan A ver, no tenemos mucho tiempo Desde aquí saldremos al teatro Y luego tú te vas a Hollis Y yo vuelvo a la línea roja, ¿de acuerdo? No me gusta que hayan dejado de perseguirlos Y que hayan cerrado la puerta Detrás de nosotros Nada de nada ¿Qué mierda? Quinto, responde, Andrey Aquí Quinto Apaga los cruces del túnel O en eso quedarán fiambres Recibido Fiambres You murió ¿Qué coño? Bueno, la verdad No Terra Así que por eso han cortado la luz Esos bichos la odian A ver, Espartano Curso acelerado Las balas no sirven para nada pero como temen la luz vamos a darles lumbre ¿lo pillas? muy bien vale, por ahí no hay nada estaba mirando un derrumbe parece que han volado el túnel quizá hay algo al otro lado que no pudieron detener a balazos un momento noto una corriente tiene que haber un camino en algún sitio el mechero va hacia la derecha a ver de luego si no, el mechero va hacia la derecha está muy bien hecho míralo, va hacia nosotros va hacia la derecha y se lleva el humo eso ok amigos eso es un detallazo vale, ok pesa de la vida eso, pesa de la vida que suena amigos asústame más si ves que tal que pues estoy oyendo movidas que barbaridad amigos que es esto si, esperemos sería deseable bien generador activado libre vamos a dar un paseo ¿de acuerdo? de acuerdo me parece bien ¿qué? ¿por qué se para? ¿serán los disyuntores? mierda que narices pero un huevo ok perfecto 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 toma toma tu merecido bicho gracias chubac uno para todos ¿no? si, todos para uno es de Alejandro Dumas ¿vale? los tres mosqueteros amigos es uno de los libros míticos míticos de la literatura universal aquí había más munición ¿vale? que podemos coger vale todo esto aquí hay huevos madre mía que barbaridad amigos que alto venga hombre un saltito adelante ahí ya no es un saltito otra vez manténlas a raya Artyom encontraré la forma de salir esto servirá Artyom Artyom ayúdame a sacar esto no apareces a luz ni lo entendido sin ella estamos bien jodidos total va a hacer una pértiga ¿no? amigos que loco estabas haz lo que yo ¡salvón! ¡dispára acá! ¡encuántate! ¡vuelva! ¡dale bien! ¡vuelva! ¡dispára aquí! ¡oh! ¡qué barbaridad chavales! aquí te ayudaré a trepar ¡mierda! ¡están dentro! ¡ayúdame a acción! ¡ey! 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 ¡más rápido! ¡apúrate! ¡eh! ¡no me dejes colgado aquí! ¡aquí! ¡listo! ¡vamos! ¡oh! ¡ajajaja! ¡ajajaja! ¡ok! ¡acción! ¿me estás bien? ¡sí! ¡parece! ¡en marcha! ¡voy! ¡intento! ¡vamos! Os encanta, eh Sí Sí, por lo menos durante el día Pero el día no es infinito Ah, vale, muy bien Eso mola más Luz y calor A lo bestia Sí, señor Vale, por aquí se supone Que no creo que puedan pasar, ¿no? Vamos, Chewbac No puedo pasar por ahí Ok, ok Ok, Pavel Oye, no seáis violentos Oye, oye Atrás Atrás, mal dicho Me ha dicho que me quedara junto a él Ahí me ha arriesgado un poquito Amigos, me ha arriesgado un poquito Y más cara de gas Nos llevamos Mierda, parece que hay una cerradura eléctrica Vale, los cables van por... Ah, por allí A ver, a ver, tú A ver, tú, Natanian Tú tienes la luz Si sigues los cables Deberías encontrar Una casa de fuselos En algún sitio La batería que alimentaba la fuerza Según que está Atrás Atrás, mal dicho Qué mal rollo Chavales Qué mal rollo Qué mal rollo Alá, os jorobáis Vale Y ahora podemos bajar por aquí, ¿no? Gracias ¿Listo? ¡Arriba! Vale, y saca el mechero Bien, bien Aquí hay luz Ok, amigos El camino a través de la luz Casi estamos en el teatro La entrada del metro Debería estar muy cerca Pero Por pequeña que sea la distancia Hay que ir por la superficie Y allí Cada paso que das Bien puede ser el último Por la superficie Lol Chubac Hemos llegado Ponte las pilas No queda mucho Para el anochecer ¿De acuerdo? Veamos Con el túnel colapsado La única forma De llegar a la escalera Que lleva la estación Teater Es cruzar la superficie Y creen No conviene Que nos pillen en bragas Aquí a oscuras No Aúpa Tenemos suerte Arteomich Este lugar parece habitado Por comandos Probablemente No sé Vale Desde el día En que acabé en el metro He subido a las superficies Contadas veces La radiación de fondo Es demasiado elevada Así que demasiadas salidas Se traducen en graves enfermedades Para los valientes Que lo intentan Ahí fuera Hay que estar constantemente alerta La contaminación Suele ser desigual Hay puntos Donde en cuestión de minutos Se absorbería Una dosis letal de radiación Mientras que otros Serían habitables De no ser por monstruos Y la insoportable Oscuridad El ojo no puede distrenir Entre unos sitios y otros Así que se necesita Un contador Geiger Tampoco puede salir Sino una máscara de gas Antes la tierra Era nuestra Hoy Aunque Aún recuerdo Ese día de verano Con mi madre En los jardines Casi cuesta creer Que no haya sido así No puedo creer Que yo viviera En una de esas casas Tan altas Y pudiera mirar El cielo El cielo todos los días Es como si el metro Hubiera sido mi único hogar Pero aún echo de menos El mundo perdido Ok amigos ¿Dónde hay comando? Mierda Van pelados de filtros Habrá que conformarse No vamos Coge lo que necesites En el metro Todos somos hermanos Eh Priatel Me vendría bien un reloj Como el tuyo Saber cuánto aire te queda Es vital Si Ya sabes Me han hablado De cosas que me rodean Por aquí Y a las que ni las balas Pueden detener Que bien Ya sé que has visto Muchas movidas Pero no como Lo que nos encontraremos Archión Recuerda Si quieres vivir No bajes la guardia Ni un instante ¿Entendido? Oh Impresionante Había oído hablar De este sitio Ese avión Se dirigía a Moscú Cuando la ciudad entera Ardió Si El edificio Contra el que se estrelló Es la entrada Al teatro El cielo Se está descongelando Es casi como Si fuera primavera Ardiómic Tal vez vivamos Para ver el verano Tal vez vivamos Para ver el verano Espera Tiene que haber Alguna ruta subterránea Por aquí Los comandos Nunca cruzarían La plaza A la vista De todos Bien Podríamos descender Por esta ala Adiós al sol Esas nubes Se han movido Bien rápido No Vaya Lleguen 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 ¿Cuándo fue la última vez Que viste llver? La pide que veas Sí, estoy totalmente de acuerdo Que pobre diablo Que pobre diablo Vale, esta está nueva Así de nuevo Así de nuevo Un buen comunista No cree en las alas Pero este jodido Tan lleno de muerte Me da que pensar Salgamos a la luz Mira en esa habitación Esa escopeta mejor que la nuestra Dios Si esta escopeta es mejor que la que llevamos nosotros Desde luego Vale, ok Y este arma es la que llevamos nosotros También, ¿no? Llevamos Ah, no Llevamos una con La pistola No, no Quiero cambiarla por esta Claro, por supuesto Por supuesto Por supuesto La de dos cañones Eso es Sí señor Esto mola más Desde luego Sí Si está pasando Fijaos Bazo de bichos Un montón, amigos Dios Por los pelos Venga Artyom Se acabaron estos truquitos Vamos a la acción Antes de que venga otra manada Sí, la verdad Sí, sí Me han contado historias Sobre este sitio De las movidas raras que pasan Eh Intenta abrirla Yo te cubro ¿Atascada? Probemos juntos Vamos, vamos Escúchame Artyom Que no se te vaya la pinza aquí ¿Entendido? Venga, vamos Un comando me contó Que este vuelo Procedía de Mallorca Eran familias Que volvían de vacaciones ¿Sabes? ¿Sabes, Artyom? Nunca he estado en el mar Ni en un avión Sí No debería ser así Por cierto Lo pongo un momento en pausa Mallorca está en España ¿Vale? Está en las Islas Baleares Y es paradisíaco Amigos De verdad Simplemente un pequeño inciso No hay nadie vivo Pavel Están muertos Ey ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda! ¡Perdemos tu audencia! ¡Pues motores no funcionan! ¡Puera 76, 7, 15! ¡Socorro! ¿Qué ha sido ese? ¡Ese es el respeto! ¡Pregúntales! ¡Mierda! ¡La torre ha desaparecido! ¡Tolia! ¡Descendemos! ¡Velocidad! ¡Oh, Dios mío! ¡En serio! ¡Mierda! ¡Ese instrumento es puente! ¡Va a fuerza! ¡Que haya dudas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sí, 3, 2, 1! ¡Fruenta! ¡Fruenta! ¡Abruta contra mi de chatarra! ¡No! ¡Pues motores no funcionan! ¡No! ¡Ese es el criterio! ¡Es una busca de ritmo! ¡No! 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 Me cuesta respirar. Humo. La línea roja es uno de los estados más grandes y poderosos del metro. Y ocupa casi una línea entera, pero por lo que recuerdo, los rojos siempre solían predicar que su objetivo era instaurar el comunismo a lo largo y ancho de todo el metro. Recuperar un estado destruido que solía basarse en los ilegales de la igualdad y la justicia. El problema es que las estaciones independientes tratan de no mezclarse con la línea roja, por lo que no podrán reinstaurar el estado rojo sin provocar un conflicto. Si los rojos no son unos santos, pero los fascistas son la cara del terror y me alegro de tener un aliado como Pavel, aunque sea un rojo. Ok, amigos. Si, desde luego, nos ha ayudado muchísimo. Si, vamos a salir de aquí. Socamos de aquí a la derecha. Creo que encontraremos la entrada detrás del edificio. ¡Cierta onda, Mario! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! No creo que podamos. ¡Dios! ¡Dios! ¡Cutos demonios! ¡Tío, me debes una! ¡Apresúrate, ya que ha llegado! ¡Malditos vigilantes! En cuanto nos apartamos de la acción, ¿qué si habíamos llegado? ¡Prepárate! ¡Se acercan desde la segunda planta! ¡Prepárate! ¡Apresúrate! ¡Vamos! Pues venga, vamos. ¡Mierda, son demasiados! ¡Te vamos a avisar a la estación! ¡Ve a la escalera mecánica! ¡Faz de prisa, vamos! ¡Abajo, que aún nos persiguen! ¡Abrid! ¡Abrid! ¡Le han dejándose entrar, cabrones! ¡Ahí está! ¡Uno menos! ¡Dios! ¡Aguanta! ¡Va de prisa, vamos! ¡Entra, venga! ¡Ha sido como pasear por el parque, eh! Teatro. Nuestra breve visita al Moscú muerto, el fantasma del pasado ha acabado. Pavel y yo volvimos a ayudarnos. Ahí fuera y regresamos al metro como camaradas. En ese día no hay otro modo de sobrevivir. Pero ahora estamos ante una estación poblada, el teatro. Está muy cerca de la polis. Si Pavel logra hacerme superar los puestos de guardia de la Niña Roja, estaré en casa en una hora. Vale, Tran. Lo siento, corren tiempos peligrosos, ¿sabéis? Vamos a subir pronto. ¿Hay muchos vigilantes? Hemos tenido suerte de llegar. Hay un nido en ese edificio, cerca del avión estrellado. No me extraña haber tenido pesadillas hoy. ¿Quieres una pesadilla? ¡Pues te espera arriba! No tiene sentido ir solo con tres hombres. Alciomich, si es cultura lo que quieres, el Bolshoi está justo encima de nosotros. Todos los actores supervivientes están aquí. Gente de todo el metro viene a ver el espectáculo que monta de nosotros. Los fascistas se preparan para la guerra. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Llevamos toda la vida en el imperio y ahora somos monstruos? ¡Ay! Pasa constantemente. ¿Pero por qué nosotros? Siguen elevando los estantes. La última vez fueron nuestras... ¡Eh! Este es el plan. La estación siguiente es Plaza de la Revolución. Una de las nuestras, Roja. Y Revolución está al lado de la polis. Y yo, un buen comunista, responderé por ti. Tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sois vosotros de los que nos acaban de hablar? Sí, eso es. Genial. Entrad entonces. Arteon, echa un vistazo alrededor. Hay mucho que ver. Hablaré con mi gente y te encontraré. Bienvenidos y descansad. No comprendes que no podemos esperar eternamente. Ok, estamos en una estación de las de Babel. ¡Eh! Balas para el último crítico teatral con vida. Balas para salvar vuestra alma. Joven, veo que te gusta mi ingenioso cartel. Hay un sitio para todos en este metro. Asesinos, putas, tiranos, usureros, hasta campesinos. Todos son bienvenidos aquí. Incluso los actores malos. Vivo en el teatro donde respiramos el miasma del decadente Bolsoi. Esta estación está superpoblada con fantasmas de la ópera. Pero, ¿hay un hueco para el mejor crítico que ha tenido nuestro gran país? Pues no. Digo la verdad. Y se me paga con insultos y pobreza. Sois una desgracia para el Bolsoi, digo yo. Y contestan. Ahora el Bolsoi somos nosotros. Son inmunes a la crítica. Prefieren el dinero al arte. Y esas pobres almas viajan por todo el metro para ver al glorioso Bolsoi. Los toman por tontos. Dicen que el arte solo interesa a los ricos. Pero, joven amigo, yo aduciría que hasta los hambrientos necesitan arte. Pues pensar en asuntos elevados calma el dolor del estómago vacío. Pero ya hace veinte años que no hay arte. Lo que queda es mierda profana. Y por ello mi hambre perdura. ¿Honrarías lo que hemos perdido donando tal vez una bala? Aún quedan hombres. No solo marionetas. Me da pena amigos, yo que sé. Y aquí estamos, con bebidas y luces de fiesta rodeados de radiación. Muerte, decadencia y un olor infinito aquí se me nota. Que se vean de los afortunados sin presenciales. ¿Dónde está Vivian? ¿Por qué no ha venido a la vida? ¿Eh? Todos los metros amigos, ahí los libros. Ok, yo no los he leído amigos, esos libros no los he leído, los del metro. Esto es munición, ¿no? ¿Tú qué tienes? Ah, para personalizar las armas. ¿Tienes filtros? Munición, ¿y filtros quién tiene? ¿Los filtros no puedo comprarlos? Personalizar las armas y comprar munición. ¿Combra un seguro por tu bien? ¿Protege a tus seres queridos? Hombre, tengo bastante munición, ¿no? Por lo menos así de momento o de pronto, ¿no? Vamos a ver. Esta la tengo más o menos tal. Esta está perfecta, desde luego. Personalizar. ¿Qué la metemos, amigos? Pulata. ¿40 balas? Ok, sí. No sé si la han opuesto. ¿Quieres instalar? Sí. Vale, está instalada, ok. Si otro material al mejor precio, palabra... Buah, convirtió... Menor daño. Vale, voy a poner el largo, ¿vale? Por 45, yo creo que sí. Vale, cañón largo. Vale, y a ti te voy a meter... Una mira, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, para ponerle una... Venga. Estoy generoso. Le ponemos una de estas. Y venga, una de estas. Ahí estamos. De nada. 226... Yo creo que es suficiente, ¿no? Adiós. Vuelve, si necesitas cualquier cosa. Vale, me gustaría coger algún filtro. Cuando me preguntan cómo empezó todo, siempre respondo que fue el día en el que fuimos a los jardines botánicos. Este ya lo hemos leído en otro gameplay, amigos. Este tipo puede probar que estuve aquí desde la mañana. No es la primera vez que me dicen que van a regresar. Yo lo sé, está prohibido. Tal vez simplemente... Bueno, Artyom, me he preparado todo. ¿Puedes mediar las cosas? Podemos ir a la plaza de la residencia. Nos dejarán ir pues. Todo vale. No voy a presionarte. Pero no vuelvas al menos en 10 minutos cuando cambies de opinión. Ya no quedará. Espera, tengo que pensarlo. Esto es el Bolsoi, ¿no? Ah, mítico. El Kankan, amigos. Eso es el Kankan. Seguro que lo habéis visto. Ahí, ahí. Ese, ese, ese. Ese, ese. La de la izquierda va un poco descoordinada, ¿no? Ok. Artyom, ¿no? ¿Te ha gustado el espectáculo? Es hora de irse. Mecenas del arte. El escenario del Bolsoi no ha presenciado nunca nada semejante. Oh, Pavel y Goreedi. Lo siento por los más actores. Qué alegría. ¿Dónde has estado? ¿Es que ya no te gustamos? Tío, me he saído Pavel, amigos. Es responsable y no me gasta su dinero. Pues entonces, caso que vea con él, no se lo pedirá. Es puto hasta para eso. Idiota. Ponemos a prueba nuestro amor. Sí, sí. Y mientras tanto... Vale, vamos. Anda. Anda, chavales. Estáis viendo. Vale, vamos. Me gustaría irme, si puede ser posible. Bueno. Aquí tienes dos especiales. Son de la reserva. Han estado macerando medio año. ¡Aopa! ¡Fenomenal! ¡Bebamos, Artyom! Por la sorpresa. ¡Qué subida, eh! Y este es un buen lugar, pero... El mejor es el hogar. He viajado por todo el metro y la gente dice todo tipo de chorradas acerca de la línea roja. Que es horrible, que no hay comida y nos disparamos entre camaradas por nada. Que no se puede contar un chiste sin que te arresten. Mira, tomemos otra. ¡Allá va, Artyom! ¡No es de la exposición! Eso es. ¡Ah, sí! Nuestra vida es un poco estricta. Un partido, un líder, una ideología... Pero tenemos orden y todo se comparte. Comida, medicina, combustible, refugio... No hay ricos, cierto, pero tampoco mendigos. Otro trazo. Por... ¡La igualdad! ¡Vamos, acción! ¿Por dónde iba? Mira, las estaciones lezanas. Se comen los unos a los otros. Venden a sus hijos como esclavos. La edad de piedra. El hombre, como individuo, se vuelve una bestia. El orden es lo importante. Es la salvación. Puedes creer lo que quieras, pero yo soy rojo hasta la muerte. ¡Una por el orden! ¡Adelante, acción! ¡Venga, chin, chin! ¡Chin, chin! Amigo mío, así van las cosas. No te enfades, acción. Solo hago mi trabajo para proteger la línea roja. Y tú, bosquetero, estás en el lado incorrecto de la barricada. Soldados, llévense a este camarada. Sí, comandante. Sí, señor. Bienvenido, camarada comandante. Descanse, soldado. ¡TRAICIÓN! ¡Qué idiota fui! Me tragué el discurso sobre la amistad. El lema de los malditos bosqueteros. Tú espera, igualaré las cosas. Sin embargo, me pregunto por qué Pavel se tomó la molestia de atraparme. Ok, amigos, pero nosotros lo vamos a dejar aquí. Ya ya os ha sido un poquillo. Se pone súper interesante. Nos ha traicionado Pavel después de todo lo que hemos vivido. Madre mía, qué traidor. Ok, amigos, pues ya sabéis. Si os ha gustado, un buen like. Un me gusta. También os podéis suscribir a mi canal, Belrion. Que es vuestro canal. Tanto en YouTube como en Twitter. Nada, amigos míos. Nos veremos en el siguiente capítulo de Metro Last Light Redux.